Para el grupo En mis sueños te encontré, te veías tan real Tengo miedo a despertarte y no tenerte nunca más Hoy día del anochecer, dame pronto una señal Sé que estás en mis deseos y en mis sentimientos Ya no soporto un día más sin ti ¿Dónde estás? Reina de los sueños, quiero entrar Saber tus secretos, amarte, besarte Y decirte que pude sentir Algo mágico en mí La mañana es el final Y el sol quema la ilusión Mi deseo de abrazarte y ya no puedas escapar Sos la dulce aparición que jamás pude atrapar Sé que estás en mis deseos y en mis sentimientos Y así dormir para llegar a ti ¿Dónde estás? Reina de los sueños, quiero entrar Saber tus secretos, amarte, besarte Y decirte que puedes sentir Algo mágico en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de los sueños, quiero entrar Saber tus secretos, amarte, besarte Y decirte que puedes sentir Quiero ser Que el que me tome el sueño Es verdad En un mundo nuevo Llenarme por siempre Y a tu lado volver a sentir Algo mágico en mí Algo mágico en mí Algo mágico, algo mágico, algo mágico en mí Algo mágico en mí Algo mágico en mí Gracias.